Música 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 Me estoy meando Te voy a pausar Música Yo también me estoy meando mogollón, Nico Eh, que solo hay disponerlo en baño En serio, voy para arriba Yo, 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 yo Primero los ancianos No, que yo primero Ah, primero los ancianos Ah, si, uno me aguanto, me aguanto Uhhh Mamá chancla está ahí Casi nos mete un chancletazo Uff, ya sabe lo que significa eso, Nico Para, 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 para Tenemos que ir, en cuanto se gire Andamos, y luego paraditos Vale, Dios, pero es que cualquiera Yo no me aguanto, no se tú Ah, encima con esto, Dios Nos mováis Nos mováis Ocho chancleta que os lleváis Uah Vale, chicos, el baño está ahí Hemos de cruzar la línea roja Vale, vale, pues venga, hay que esperar a que se gire Cuando se gira Vale, ahora, corre Nos mováis Nos mováis Nos mováis Nos mováis Si, 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 si Uuuh Mal, no, mal, mal, mal He movido Olo, si he eliminado este del principio otra vez No, la he conseguido, Nico Que se hace suerte No, 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 no No, no, no Corre, corre, baby No pasa nada, me voy al de abajo ¡A el gimnasio! ¿Llegaré? No lo sé Vale, tengo dos opciones Deberes... ¿Quién? Pues creo que voy a ir a... Gaming, chavales La mamá muñeca chancleta Ha puesto el puente de cristales Para la sala gaming En cambio en deberes No hay nada Es vía libre Venga, venga, venga Sigo de pie Azul, rosa Menos mal Venga, ya estamos más cerca Rosa otra vez que me ha ido bien Sí Amarillo o verde Amarillo Vamos, ya me quedan dos solo Roja, amarilla Roja, amarilla, roja Sí Vamos, sala gaming Estás tan cerca Sala gaming, solo hay uno Y llego al paraíso gaming Y me espera ahí el juego del calamar Bueno chicos, pues hasta aquí Con uno ya está hecho, venga No, estoy en la habitación para hacer los deberes Veamos cuáles tengo Acabo los deberes y podré ir a la gaming A ver, une los puntos Qué fácil Primera hecha Segunda Hecha también Qué fácil Y la tercera Acabada Me pido Eh, eh, alto ahí, alto ahí Nico Aún te queda una tarea Así ¿Cuál? Esta ¡No! Une los puntos y luego podrás ir a la gaming Pero con esta voy a tardar Hay muchísimas No me puedo salir de los puntos porque si no, no podré ir nunca a la sala gaming Pero tengo que darme prisa porque si no se acaba el tiempo Perfecto Una parte hecha Más tarde ¡Solo tres puntos chavales! Uno ¡Oh! ¡Oh! Casi me voy a ir ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Solo tengo el juego del calamar en Roblox! Lo he jugado ya mil veces Aunque aún no me he pasado de una vez Vamos a ver Si me lo doy pasado ¡Ja! ¡Me he subido encima de la cabeza! ¡Sí! ¡Vale! El juego de los pañales de azúcar Se me ha roto un polvo Espero, por favor ¡No! ¡Fornite! ¡Fornite! ¡Nico, Nico! Es que es ahí que voy a jugar al fornite ¿Se puede jugar al fornite? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya verás! ¡Menos mal! Ya estaba harto de ser eliminados los cristales ¡Nada, nada! Vamos a jugar al fornite ¡Va! ¡Al fornite! ¡Ja, ja, ja! Venga, venga, se está cargando ¡Se está cargando! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Que solo se puede jugar al fornite en fornite también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, disculpe, yo voy a ir ahí a subir para arriba Pues yo para abajo ¿Y qué hacemos entonces? Creo que tengo la solución Empieza Empieza Tienes que voltear mi taxi ¡No! Bajo yo primero, perdón ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡No! Doblamos la esquina para hacer un cuadrado Y ahora cortamos para que se quede un cuadrado Doblamos en tres partes Ahora doblamos las esquinas Hacemos dos partes iguales y la colocamos aquí Todas las puntas hacia adentro Tur until url Ok Turbo Turbo de Rouge Coco Kra Voy a echar unas carreras de coches Vea, vamos a echar una carrita de coches Mío, 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 mío He sido yo antes, he sido yo antes, Nico Mío, mío, mío No, no, he ido yo antes Yo he ido antes Sí, estoy afloja Ah, he ido antes, vale Ah, no Mío, sí Nada de tirar afloja, Nico Vamos a hacerlo con las canicas Hay las carreritas que me voy a echar Deja el mando, ahí Muy bien Tenemos tres canicas cada uno El que se aproxime más al mando, se lo queda Una petanca, pero de canicas Sí Vale Coge tus tres canicas Y últimas son grandes, eh Grandotas Muy bien, empiezas tú, con tu primera canica Hola Hola, Pekín Hola, Pekín Demasiado lejos Nico, esto está chupado para mí Yo de pequeño jugaba mucho a canicas Lo tienes muy crudo Yo también Soy un experto Uy, que se acerca Tu segunda Ay, los mandos son muy largos Me quedan dos Ay, que le doy al mando Vale, voy a hacer mi última esperanza Vale, ya puedes Mío Te ha llegado el mando Adiós Adiós Todo para mí Muy bien, pues es la hora de comer Venga A ver, que nos toca Tres, dos, uno Cuadrado Qué suerte Qué suerte A ver, que me sale a mí No, una estrella Y ya sabes Que no se te rompa Porque si no estarás eliminado Quiere decir que no podrás comértelo No hables mucho, eh Oh, soy genial Voy bien, voy bien, voy bien Voy bien, voy bien Uy, 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 uy Bien, bien, bien De momento lo está viniendo con tu hija Venga, venga Solo me quedo a este lado, chicos Ay, Dios Tienes que curarlo Se la ha roto Se la ha roto Se la ha roto la esquina No puedes Pero no solo ha sido la esquina No puedes Solo ha sido esta esquinita Pero si solo ha sido Tú, mira No comes No comes, no comes hoy Hoy no comes Vale, vale Vamos a rascar como un pájaro Solo como yo Venga Las caderas arriba, ¿eh? Esta que es la, la, la 502 planta Por lo menos Yo estoy cansado de tanta planta Vamos a pillar el ascensor, ¿me parece? Sí, el ascensor Sí En serio Que también tenemos que hacer Luz verde, luz roja Para entrar En el ascensor Esto lo hago No Nos mováis Nos mováis O portazo Que os cerráis Vale Hay que aprovechar Cuando se abre Para entrar Si no, se nos cierra La puerta así En las narices Se abre, se abre Se abre Vale, ahora Corre, corre No Chicos, darme suerte Tengo que quedar antes que Nico Buenos días No, no hay Por tanto Dios será No Adiós Se ha cerrado Tengo que subir escaleras arriba Y este sube como si nada Bueno Adiós Nico, adiós Más tarde Hasta las moscas Después de subir Mil escalones Voy a hacerme Mi merienda Nutella Oh no La mamá robó chanclas Venga chicas Vamos a dar un paseíto A ver Está lloviendo Mazo Bueno Tranquilos Para protegernos de la lluvia Tendremos que elegir Uno de estos objetos Vale Empiezo A ver Que objeto me toca Para aguas Mundo Que suerte Vale Mi turno A ver Que me toca No Esto para protegerme De la lluvia No se yo Bueno Bueno pues solo queda uno Vamos a ver Que me toca Círculo Bueno Algo cubrirá No he comido nada Al mediodía A ver si ahora Con la merienda Tengo más suerte Papá Que has preparado De momento Levantarlo Venga Vamos Nico 3, 2, 1 Un sándwich Sándwich 100% vegetal Vale Vale Entonces Tenéis Que elegir De aquí Un molde Y conseguís Sacar el molde De ahí Espera Espera Una 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 Uff Guau lo que ha sacado Guau es muy chungo Si mirad Si mirad A ver A ver A ver Que me toque uno más fácil Que me toque uno más fácil Este mismo A ver Enseñalo Oh Fácil Dice ¿Esto qué es? Esto ¿Cómo complica en la vida? El unicornio Muy bien Tenéis que presionar a tope Y que salga ahí el molde Vale Vale 3, 2, 1 Ahora tiene que salir el molde O si no No puede Hola Atención Ojo Ojo ¿En serio? ¿Te ha salido Nico? Ojo Hola Buenísimo Olé Ahora sí que lo puedes comer Nico Disfruta Hola Nico Que suerte Vale Vanessa Es tu turno A ver si lo consigues Es una silueta muy muy complicada Y no te vas a quedar sin merendal Nico Que suerte has tenido Venga va Solo se puede comer en la silueta El otro no Venga Vamos 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 Ahora ha llegado al fondo Ay Dios Ay Dios Se quiere asegurar la merienda Me quiero asegurar la merienda Lo tengo 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 Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Eh? Todo eso fuera Atención Si 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 Lo saca por el lado Que hay más recorrido chicos A ver a ver Ahora no vuelvas atrás Espérate que aún no está esto ¿Le puedo ayudar? No no Espera Nico Tranquilo A ver cuidado Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Si 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 Pero no te desmantes Comerá o no Si 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 Puedes comer pues Oh Comer pelicano No 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 Se nos queda un panellete Es el último que Que hacemos chicos Quien se lo queda El último panellete Yo No 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 Alto Alto Nos lo vamos a tener que jugar Al puente Vale chicos Para determinar Quien Quien va primero Tienes que elegir un papel Venga 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 Este No Yo la primera No Si La primera Este Dale Nico Le doy ya No Vamos Segundo Vamos Ay Dios Yo primera A ver si tengo suerte Si por favor Si Bien Bien Que cerca está Que cerca Solo me quedan tres Bien Uno más Si Estoy a uno Vale Chavales Te está adelantando He dicho antes No Aaaaa Jajajaja A 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 Gracias por ver el video.